G.G. F*** One Check G.G. Es que cada noche las estrellas me mandan diciendo que en breve tú vas a volver Y yo armándome una L entre cuatro paredes, entre cuadros y pinceles que te olvidaste ayer Y hoy recuerdo tu piel como me muevas, la base deslizada en la cama, marihuana y alcohol Y yo con cara de que no existían las malas, ese día me propuse a disfrutar de lo de mamá Suena el fondo y en el fondo quiero tu mensaje, te regalé una caja y ni chequeaste lo que traje Era un árbol de poesía rodeado de un paisaje, quedé pegado tu cuerpo culpa del alto voltaje Kilometraje fui al infierno y un kilometraje, delirio entre tiros de calles y miro el detalle Miro el contento, el backstage con la fe de Brian, el underground me pide más Y yo le entrego vainas, y yo de mar y tranqui, mientras esa lo va moly Familia creativa, brody, roly, boly, oly, manito acá te roba el poli, mi dogma, mi homies Caí a la lona, lonely, volví like Romagnoli, lo mandé pa' su cama, a su persona y a su drama La baby se acicala, remedita la azulgrana, tiene miedo a la profesión, entonces no la ejercio De Dolores a Boedo, Gonzalo, Vergesio, camino regio, mantenerte pa' mí un privilegio Molesto como en el colegio, mate al sacrilegio, antigremio ando volando en una nube de helio Mami lo mío no es show, es fumar y vivir, veo rap en triatrones y yo en la Rialcones Me acostumbré, ya se enamore, me da sin amores Crecí odiando a la dinastía y la sequía, llore De la city pa' Rosario, la auto y Giacone Es que acá a la noche las estrellas me mandan diciendo que en vez tú vas a volver Y yo, alma en una delante, cuatro paredes, entre cuadros y pinceles que te olvidaste ayer Y hoy, recuerdo tu piel como me modelabas, se realizaban la cama, marihuana y alcohol You know, y yo con cara de que no existan las malas, ese día me propuse a disfrutar del olor Suena el juego en el mundo, quiero un mensaje, quiero un mensaje, trae un clave, quiero un mensaje Mi nieto acá te roba el poli, mis dos mamijones, callalo a Lona Lona, volví de Romagnoni Yeah, C.P.A. Fuck this shit, callalo a Lona Lona, volví de Romagnoni Volví de Romagnoni, volví de Romagnoni Uno de los buenos descubrimos de todo Romagnoni lo hizo, a los 6 minutos del segundo tiempo San Lorenzo 3, Atlético Nacional 0, dentro lo hizo Extraordinario